Quiero comentarles que el ingeniero Peña nos informa que tienen en este momento 37 mil empleos directos, entonces de los cuales es importante para Nuevo Laredo esta cantidad de laboral que tenemos y bueno, también nos dice que son 120 mil familias, personas que se benefician a través de este trabajo porque dependen directamente del trabajo de la maquiladora. Nos comentaba que, y a pregunta también de aquí de personal, le decía que cómo había afectado la pandemia en la maquiladora, nos decía que sí, habían tenido una baja en la producción y sobre todo en la disposición de la materia prima, porque el exceso de tiempo que se estaba llevando para que llegaran los contenedores con la materia prima a Nuevo Laredo, algo que se tardaba desde China seis semanas, se llegó a tardar 16 semanas, entonces eso afectó seriamente. Gracias. Gracias.